Aquí mi chiquitito que hoy ha dormido de 12 de la noche a 7 de la mañana y ahora ha entrado a las 10 y media y ya está dormidito, se estará haciendo mayor ¡Buenos días! Estamos en ruta, vamos a ver el monasterio de Leire que me lo ha aconsejado muchísima gente que creo que es una maravilla del románico así que estamos a 20 kilómetros, vamos a verlo también hay más cosas que ver por aquí pero es que nos tenemos que ir buscando un área mucho parking para aparcar autocaravanas pero sin servicios y nosotros ya, hoy es nuestro último día de poder vivir autónomos mañana necesitamos vaciar y llenar así que me tengo que ir buscando alguna zona donde haya un área de autocaravanas después del monasterio vamos a ir a una lavandería porque tengo un montón de ropa sucia, la verdad es que el fin de semana que pasamos en Aceites al Tafo con nuestros amigos se nos manchó un montón de ropa pero entre el polvo y... se nos manchó un montón de ropa pues hasta que ayer a mí las botas bueno sí, además ayer las botas en la ruta esta, las de Carlos Quisotegras, vinieron blancas así que he visto que hay una lavandería en un polígono que podremos aparcar muy bien con la autocaravana allá vamos, y a ver qué más nos da tiempo a ver hoy ¡Feliz día! eso que hay allí enfrente es el pantano de Yesa parking del monasterio de Leire un alemán y nosotros, no hay nadie más aquí estamos vamos ahí que pone recepción de visitantes es una pasada de bonito y mirad las vistas otra vez el pantano de Yesa que tiene muy, muy poquita agua nos han dado la llave de la cripta con una fianza de 5 euros bueno, vamos a ver, no se le puede quitar poesía a la cosa yo iba a decir ahora, eso por ser la gaviota eso sí, tengo que volver a cerrarla por dentro nos encerramos para que no entre nadie, Rati para que no entre nadie qué bonita es preciosa preciosa qué pasada qué pasada la la cripta espectacular, ¿eh? mare de Dios mare de Dios qué cosa tan bonita seguro que aquí los de Juego de Tronos han hecho algo porque los de Juego de Tronos han usado todo lo de España para hacer bueno, 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 bueno qué bonito es de las cosas más hermosas que he visto nunca bueno, eso lo dices muchas veces, ¿eh? dices muchas veces de las cosas más hermosas que he visto nunca y eso lo único que significa es que hay multitud de cosas hermosas en el mundo bueno, es que además estoy usando el 05 del teléfono que me lo achica para que se vea todo más amplio y estoy que hacía mucho que no presumía yo del iPhone mira mira el pilar este qué cosa más preciosa no, no, es impresionante y la faena es que había había alguna figura o algo, ¿no? sí, había figuras y no se han perdido vamos a conocer este otro trocito ten cuidado con la escalera sí, porque como voy grabando puedo esnaflarme mamma mía qué cosa más bonita de verdad yo creo que no sé ahí faltan cosas, ¿no? porque se ve como pintura no, aquí faltan cosas lo que no falta es una araña inmensa qué bonitas a verla dónde está ay, qué linda arañita no os lo he contado nunca pero me encantan las arañas no sé ya no estoy seguro que hubiera frescos más bien creo que son manchas de la roca a ver qué se ve por ahí ahí hay una reja guau, mira ve a ver si puedo enfocarle ahora mira, mira, mira mira, mira mira, mira que aquí estamos con una pareja que fueron a Noruega en el año 71 el año que se casó Lady Di fíjate si son viajeros pero no son autocaravanistas no son perfectos ¿sabes por qué? porque mi marido no es manitas pero si no hace falta ser manitas esta es la entrada a la iglesia vea qué bonita la iglesia no se puede visitar hay que concertar una visita guiada así que hemos sacado la puerta aquí veáis es el paisaje en el que está el monasterio de Leire y nos toca irnos que sí se puede ver que con la misma llave de la crifta se puede entrar a la iglesia cuando estaba ahí chiquitita parecía que no guau qué bien desde aquí podéis haceros a la idea de cómo es la iglesia lo bonita lo bonita que está ahí mi gaviotita ella sola vamos a visitar ahora el castillo de Javier y está en un entorno pues muy bonito buitres otra vez mirad qué cosa más bonita lo tiene un hotel qué preciosidad ahí está el castillo de Javier aquí desde un poquito más cerca para que veáis lo bonito que es qué no sabemos qué hacer si entrar a visitar el castillo porque como no somos castilleros nosotros pero ya que estamos aquí esto es lo que es gratuito ahora ya ahí dentro se paga que hemos decidido que no entramos que ya lo hemos visto por fuera a mí es que en general me decepcionan por dentro los castillos casi me gustan más por fuera pues vámonos la parte cansina de vivir en una autocaravana en un polígono industrial he descubierto que ahí está la lavandería y voy a lavar he cogido una lavadora de 17 kilos porque tenía mucha ropa sucia mientras esperamos la lavadora Carlos ha hecho una pastita con aceitunas, con jalapeños y sardinas tiene muy buena pinta mirad qué pedazo secadora que por cierto he lavado tres pares de deportivas que sé que mucha gente lo critica esto de mezclar las deportivas con la ropa pues yo lo he hecho toda la vida y más desde que somos autocaravanistas y aquí estamos ya estamos en nuestro siguiente destino en un área de autocaravanas y aquí está mi niño explorando estamos en Ahoid es Esquemal y es a la gaviota que estamos solos a la gaviota a la team y aquí está mi niño y aquí está mi chico y aquí está mi niño y aquí está mi niño